Hola chicos, ¿cómo están niños de Jueza Miquel? Quiero hablar de Lego Spider-Man Aquí está el Lego Spider-Man en un traje nuevo Porque Spider-Man es igual que son Igual el negro y el rojo Pero los ojos de Spider-Man Si parecen como Los ojos antes de la película Spider-Man de Farocón Como la película ya se iba a pasar Porque salió en minifiguras Porque Spider-Man de Lego Como que pareció como 2017, ahora 2019 porque de Lego Spider-Man lo vi en de 2021 Ahora que si salió Hasta si y pues Eso porque de Lego Spider-Man Lo vi en de minifiguras Son iguales porque Los ojos, míralo y así Como los ojos de Spider-Man Lo vi en minifiguras Porque de Lego Spider-Man son iguales Como arañas En el cuerpo Porque Spider-Man si trae el color rojo Y negro y negro así Porque hay rayas así como Negras, amarillas Así como de Lego Spider-Man Porque así pasó Como en la película de Spider-Man De Spider-Man Focomic Así pasó Y videojuego de Lego Spider-Man Lo vi en el videojuego Porque ahí si parece como Parece algo muy extraño En el de Lego Spider-Man Y pues lo vi en el de Lego Marvel Porque lo es Lo vi Y entonces Y entonces en Spider-Man Lo vi en Spider-Man Lo vi en todas partes De Spider-Man Entonces Yo lo vi en Lego Spider-Man Yo lo vi en todas partes De Lego Spider-Man Entonces yo Yo sigo Yo tengo en Spider-Man De Lego Y yo sigo Y recuerdo Porque de Lego De Spider-Man Siempre como Minifiguras Yo tengo ese Y yo tengo Minifiguras de Spider-Man De como No voy con De Spider-Man De la película Pero es Es muy erraro Porque en el de Lego De Spider-Man Es muy erraro Como un traque Antes O un después Y entonces ¿Por qué? ¿Qué pasaría en el futuro Spider-Man De Negro así? Porque la película De Spider-Man Así como pasó La película Y con Comi Spider-Man De Farojo Igual Son iguales Juntos Dos Pero No lo sé Pero ¿Por qué De Lego De Spider-Man De así como De color Rojo Y negro Así que pasó Porque así que pasó De Lego De Spider-Man De Venom O así que pasó De Sibioten Como negro O rojo Así que pasó No lo sé No lo sé ¿Por qué De siguen De Yo creo que siguen De Lego De Spider-Man De Copio Iron Man O de Lego De Spider-Man O así que pasó Pero mañana Voy a checo Mañana voy a checo De Copetandora Déjame abajo Con misterios Por Por favor Youtube Por favor Tome like Si es que pasa Una Todavía queréis Chicos Todavía queréis Youtube Todavía queréis Bueno Youtube Te veo mañana Bye